Bueno, la idea surge de José Pablo, que es un estudiante de tecnología en alimentos, y me contacta a mí para hacer la producción del video, que va a ser el que va a competir en la India. Y, bueno, él llega con una idea de guión ya bastante planteada para que yo la ejecute. La investigación, la edición audiovisual y la propuesta de tres jóvenes de la UCR para solucionar una problemática se unieron para dar como resultado un video finalista en el Congreso Mundial de Ciencia y Tecnología de Alimentos 2018. El video critica la realidad del modelo de producción de los monocultivos en Costa Rica y brinda alternativas para lograr una producción sustentable. Entonces se realizó una pequeña investigación bibliográfica con fuentes como el Censo Nacional Agropecuario y algunos datos del Estado de la Nación y otras instituciones para demostrar que hay ciertas consecuencias socioambientales detrás de este modelo de producción. El video visibiliza la producción de los principales monocultivos del país. Gracias a la utilización de un dron, fue posible grabar imágenes de cultivos extensivos y otras locaciones. El video presenta también diferentes laboratorios en los cuales se analizan productos agroalimentarios. Lugares muy interesantes como los laboratorios o la planta de alcita, de hecho. Entonces tuvimos la oportunidad de grabar ahí bastantes tomas que son muy interesantes para hablar como de todo el proceso que lleva un cultivo, que no va a ser solo la producción de la agricultura en sí, sino todos los procesos de calidad y toda la investigación que se hace por detrás en tecnología en alimentos. Esta es una de las cuatro competencias estudiantiles realizadas en la 19ª edición del Congreso Mundial de Ciencia y Tecnología de Alimentos, organizado por la Unión Internacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Esta es la primera ocasión que participa un equipo conformado por estudiantes de diferentes carreras, como Ingeniería de Alimentos, Ciencias de la Comunicación Colectiva y Administración de Empresas. Lo que hicimos fue generar una propuesta a partir de las técnicas y las herramientas que genera, bueno, que podemos aprender a través de la ciencia y la tecnología de alimentos, pues para darle un viraje un poco a este modelo y favorecer una producción más diversificada. Los ganadores del concurso se anunciaron durante el Congreso Mundial de Ciencia y Tecnología de Alimentos que se llevó a cabo en Mumbai, India, del 23 al 27 de octubre de 2018. A este importante evento viajó José Pablo León, estudiante de Tecnología de Alimentos en representación del Equipo Costarricense.